Es común preguntarse cuándo comenzaré a ver cambios significativos a través de la aplicación de la programación neurolingüística. La respuesta es que los cambios comienzan a manifestarse desde el momento en que internaliza un nuevo concepto o técnica. Puede que al inicio los efectos sean sutiles, pero si persistes, estos se vuelven cada vez más palpados. Para ilustrar lo que te he comentado, quiero que imagines que estás aprendiendo a tocar un instrumento musical. Al principio podrías notar mejoras pequeñas, como la capacidad, por ejemplo, para leer partituras y hacerlo más rápidamente, o el logro de una nota que antes no podías alcanzar. Pues bien, a medida que continúas practicando, tu habilidad para tocar melodías complejas irá creciendo, transformando no solo tu ejecución, sino también tu confianza. El cambio es, por lo tanto, una constante en este proceso. Inicialmente podrías notar una mayor resiliencia ante críticas o comentarios negativos. Y tal vez comiences a entender que vivir la vida según tus propios términos no es un acto de egoísmo, sino un acto de autenticidad. El verdadero egoísmo radica en forzar a otros a ver el mundo desde tu propia perspectiva. Pero el cambio interior impulsa transformaciones en el mundo exterior. Y a medida que te convierte en una versión más alineada de ti mismo, este equilibrio interno se refleja en tus actividades diarias. Podrías notar, por ejemplo, que tus interacciones profesionales se tornan mucho más efectivas y tus relaciones interpersonales mucho más fluidas. Entonces, para entender este fenómeno, quiero que consideres la siguiente analogía. Quiero que imagines que estás en un barco que zarpa hacia un destino específico. Si el barco está bien alineado y sigue la ruta correcta, pues no necesitas preocuparte constantemente para llegar a tu destino. Puedes confiar en que eventualmente lo alcanzarás. Lo mismo sucede con la programación neurolingüística. Una vez que estás sintonizado correctamente, los resultados vendrán de manera natural y sin esfuerzo adicional. En resumen, no hay una línea de tiempo estricta para cuando verás resultados con la PNL. El cambio, te puedo decir que es un proceso constante y los efectos se manifiestan de manera incremental y a diferentes ritmos en cada individuo. Lo más importante de todo es mantener la consistencia y la confianza en que, al estar bien sintonizado, los resultados positivos se manifestarán de forma natural en tu vida. Transforma tu vida y alcanza tus ambiciones suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. No dudes en presionar el botón Me Gusta, activar la campana de las notificaciones para asegurarte de no perderte ni uno solo de nuestros próximos vídeos. Estos vídeos impulsarán tu viaje a un mundo de mucho más posibilidades y logros. Y te pido que no te lo pierdas. Únete a nosotros ahora. Nos vemos en el próximo vídeo.